el plástico sigue llenando de muerte en nuestros mares el mundo ha visto con estupor la muerte de una ballena y una tortuga en cuestión de horas tras consumir varios kilos de plástico que cada día van a parar a los océanos no son las únicas muertes que ocurren cada día son apenas una muestra de una tragedia que se cierne sobre las especies marinas y sobre el mismo ser humano una ballena piloto murió en las costas de tailandia al quedar atrapada en la orilla asombrosamente el cetáceo perdió la vida luego de vomitar más de cinco bolsas plásticas las convulsiones del animal en la orilla también desencadenaron su deceso a pesar de los esfuerzos los veterinarios que la atendieron no pudieron salvar su vida en una autoxia más detallada al espécimen se descubrió que en su estómago se hallaron 80 piezas de plástico una masa que sumaba más de ocho kilos dentro de su organismo también en tailandia una gran tortuga verde una especie protegida también murió después de haber comido bolsas de plástico gomas y redes de pesca los veterinarios trataron durante dos días de salvar al animal que fue arrastrado hasta una playa pero sus esfuerzos fueron en vano su estómago estaba inflamado debido a todo el plástico que había tragado y no podía alimentarse este año se ha constatado que el 50 por ciento de las tortugas arrastradas hasta las playas están enfermas a causa de los residuos plásticos que han ingerido eso fue explicado por parte del grupo de veterinarios que atendió e intentó salvar al animal las cifras de muerte de animales marinos por consumo de basura y desechos van en ascenso hace unos años esto no se da más que en el 10% de los casos el mar se ha convertido en una basura y eso es lo que la mató en 1960 menos del 2% de los animales tenían material plástico y desechos en sus estómagos tailandia china indonesia filipinas vietnam vierta en cada año más de 4 millones de toneladas de plástico al mar es decir la mitad de los vertidos en todos los mares del mundo según la ong de referencia ocean conservation al menos 300 animales marinos mueren cada año en las aguas tailandesas después de haber consumido plástico la organización ambientalista tap world aseguró que los animales marinos más vulnerables al plástico son los delfines el salmón los atunes las focas y leones marinos así como las tortugas y ballenas en su mayoría en vías de extinción aves como las gaviotas hasta los pelícanos también mueren entre las especies amenazadas por los desechos arrojados al mar cada año al menos 8 millones de toneladas de plástico van a parar al océano lo que equivale a arrojar un camión de basura al océano cada minuto a este ritmo el océano tendrá más plásticos que peces para el año 2050 la indiferencia es el problema pero mientras unos pocos luchan casi en solitario para frenar una catástrofe que nos afectará a todos sigue existiendo la esperanza de poder salvar los océanos que nos dan vida y nos alimentan la comida favorita de las tortugas verdes de galápagos es la medusa por lo tanto donde sea que haya muchas medusas allí estarán las tortugas desafortunadamente las bolsas de plástico lucen como medusas cuando flotan en el océano si una tortuga ingiere una de estas bolsas sufrirá un bloqueo fatal en su intestino que seguramente resultará en su muerte la advertencia proviene de galápagos conservation trust una organización basada en el reino unido que apoya proyectos de conservación de tortugas desde el año 1995 el galápagos conservation trust está lanzando un nuevo programa plurianual para reducir el uso de plásticos en el archipiélago de los galápagos donde inició una prohibición progresiva de pitillos pajillas botellas y bolsas plásticas que estará plenamente vigente a partir del 21 de agosto la medida es promovida por el consejo de gobierno de régimen especial de galápagos la basura plástica ingerida por las tortugas puede causar un bloqueo intestinal que resulta en desnutrición reducción en las tasas de crecimiento e incluso la muerte de los ejemplares quizás lo más desolador es que las tortugas pueden morir de hambre porque se sienten llenas después de tragar desechos plásticos una investigación del año 2015 dirigida por la universidad de Queensland y publicada en global change biology calculó que el 52 por ciento de las tortugas marinas de todo el mundo han comido desechos plásticos un reciente estudio global de la universidad de éxito indica que muchas tortugas mueren cada año por la ingestión de plástico o se lesionan o mueren después de enredarse en plástico y otros desechos la investigación que abarcó 43 países halló tortugas enredadas en redes fantasmas de pesca cuerdas de plástico y de nylon anillos plásticos de bebidas enlatadas correas de plástico para embalaje cuerdas de globos plásticos cuerdas para cometas envases de plástico y líneas de anclaje o cables sísmicos descartados el profesor brendan gotley autor principal del estudio advirtió que a medida que la contaminación del plástico aumenta es probable que más y más tortugas se enreden la basura marina plástica es una gran amenaza para las tortugas marinas dice gotley basados en varamientos en playas se descubrió que más de mil tortugas mueren al año luego de enredarse pero esto es una estimación muy general las tortugas jóvenes las crías son particularmente vulnerables a los enredos en los últimos años la población mundial de tortugas ha disminuido la industria pesquera es una amenaza seria aunque las tortugas son fuertes nadadoras a menudo se enredan en artes de pesca abatidas por las pesadas redes se ahogan cuando no pueden salir a la superficie otras amenazas incluyen las especies invasoras y la contaminación cada minuto arrojamos al océano el equivalente de un camión de basura repleto de plástico si el consumo actual de plástico continúa se espera que la cantidad aumente a un ritmo de dos camiones por minuto en el año 2030 y cuatro por minuto en el año 2050 la campaña mares limpios de la onu medio ambiente se lanzó en el año 2017 para aumentar la conciencia global sobre la necesidad de reducir drásticamente la basura marina y es que los océanos de plástico están acabando con la vida marina en el pacífico esta gran mancha de basura del pacífico se ha convertido en la atención mediática sobre ella es una zona de residuos marinos creada por las corrientes del pacífico norte y ha sido descrita como una isla flotante de basura del tamaño de rusia pero cuando la cineasta joe ruston visitó el lugar se topó con un agua azul clara y un problema aún más profundo si ibas de buceo parecía como si hubiera saltado de un avión narró roxon pero sus redes salían completamente atascadas de fragmentos de plástico los fragmentos eran lo suficientemente pequeños como para mezclarse con el plástico los diminutos organismos en la base de la cadena trófica alimenticia que son el sustento de muchas especies de peces y ballenas los investigadores han encontrado 750.000 fragmentos de microplástico por kilómetro cuadrado en esta gran mancha de basura y la vida marina está plagada de esos residuos microscópicos esto era mucho más pernicioso que una gran montaña de basura que pudiera ser eliminada físicamente no puedes limpiar todos esos diminutos fragmentos apuntó ruston ruston visitó el lugar mientras producía la película un mar de plástico a plastic ocean en asociación con la ONG Plastic Ocean que documenta el impacto de medio siglo de contaminación por plásticos alrededor de 8 millones de toneladas de plástico entran al medio marino cada año y la cifra va a aumentar la fundación Ellen MacArthur estima que en el 2014 se produjeron 311 millones de toneladas de plástico una cifra que se duplicará en 20 años y proyecta que en los océanos habrá más plástico que peces para el año 2050 el plástico es un material muy duradero con una longevidad potencial de siglos no se biodegrada sino que se fotodegrada con la luz solar desintegrandose en trozos cada vez más pequeños que atraen a las toxinas y metales pesados a medida que viajan sobre las mareas el plástico se acumula en las poderosas corrientes rotativas denominadas giros oceánicos pero también se encuentra en el hielo ártico arrastrada a islas remotas e infectando los destinos turísticos el equipo de ruston visitó docenas de locaciones sin escapar de esta plaga del plástico la encontraron en el lecho del mar mediterráneo en las costas de bermuda y en la isla de lord howell en el mar de tasmania patrimonio mundial que se ha visto gravemente afectado siempre encontrábamos pichones muertos explicó ruston de la isla howell abrimos 10 y sus estómagos estaban tan llenos de plástico que estaban hinchados estas aves se estaban muriendo de hambre con sus estómagos totalmente llenos pero el hallazgo más preocupante se dio en la isla tubalú en el pacífico sur tubalú fue alguna vez un lugar de belleza prístina y virgen pero la isla carece de la infraestructura para deshacerse del plástico que importa que se ha convertido en un serio peligro para la población local la gente simplemente lo tira afuera se estaban ahogando en él y trataban de quemarlo había una constante nube de humo negro y las personas siempre estaban expuestas a los gases que emiten los plásticos al quemarse entre ellos dos muy terribles que se han vinculado al cáncer dioxinas y furanos explicó ruston de un grupo de 30 isleños que aparecen en su película 5 tenían cáncer y 2 habían muerto en los últimos meses explicó ruston quien está recaudando fondos para investigar el impacto en la salud de la quema de plástico el equipo también está estudiando los efectos de la ingestión de plástico marino a través de una asociación con especialistas en toxicología de la universidad londinense de bruney los estudios han demostrado que una cuarta parte de los pescados y mariscos que se venden en los mercados de california indonesia contienen plástico y aunque esto todavía no se ha traducido en advertencias de salud pública las pruebas han demostrado que la ingestión puede causar tumores en animales de laboratorio el oceanógrafo charles moore quien descubrió la gran mancha de basura del pacífico estudia el impacto del plástico marino siente que falta un veredicto sobre los efectos de la ingesta en la salud humana sin embargo piensa que nuestra exposición está aumentando rápidamente en particular a través de la propagación de micro plásticos el plástico está en el aire que respiramos se ha convertido en parte de la tierra y del reino animal dice moore nos estamos convirtiendo en personas de plástico moore cree que no comprendemos cabalmente los daños causados por la contaminación por plástico pues los giros oceánicos donde se acumulan han sido ignorados los giros son el 40% de los océanos del mundo un tercio del planeta dice sin embargo estas áreas no son parte de ninguna zona económica exclusiva no se utilizan para el transporte mercancía no se explotan para recursos marinos y su bienestar no le preocupa a nadie estoy convencido de que no hemos raspado la superficie del daño hecho según su investigación el volumen de plástico se ha triplicado en los giros desde el cambio de siglo y el plástico es consumido desmedidamente por los peces en la base de las cadenas alimenticias suscitando una proliferación rápida y mortal es imposible cuantificar la muerte en los mares toda vez que las criaturas débiles y agonizantes se consumen muy rápidamente apunta moore en su opinión la estimación de la onu de que el plástico mata cerca de un millón de criaturas marinas al año subestima enormemente el impacto el grupo mixto de expertos sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino de la onu conocido por el acrónimo coacrónimo jensa ha realizado varios estudios recientes de la contaminación por plástico y descubrió efectos de largo alcance si no hacemos nada algunas especies desaparecerán advierte el presidente de yesam peter kirchhoff citando la cantidad de muertes de focas y ballenas en peligro de extinción por ingestión o en mallamiento con plásticos en los grandes ecosistemas sin duda tienen un impacto en los hábitats sensibles incluidos los arrecifes de coral kirchhoff también destaca el impacto económico según la onu el plástico provoca daños por 13 mil millones de dólares en el medio ambiente marino cada año lo que afecta a las industrias pesqueras de transporte y de turismo el problema de la contaminación plástica ha ganado atención en la última década que ha visto un aumento en la investigación y la puesta en marcha de importantes iniciativas como la alianza mundial sobre la basura marina que reúnen intereses políticos conservacionistas empresariales en la búsqueda de soluciones kirchhoff cree que la clave es poner fin a la cultura del plástico desechable e implementar sistemas de ciclo cerrado para que el material sea reutilizado lo que reduciría la demanda de nueva producción alrededor del 80 por ciento de los residuos plásticos en los océanos se originan en tierra y las tasas de reciclaje son bajísimas en eeuu sólo el 9 por ciento del plástico se recicla según la agencia de protección ambiental de ese país el funcionario añade que los programas de incentivos han funcionado cobrar a los consumidores por las bolsas de plástico han reducido su uso y la introducción de depósitos reembolsables para las botellas de plástico han creado un mercado de recolectores en ecuador kirchhoff también destaca el papel de los empresarios en el rediseño de productos populares como una iniciativa en filipinas para fabricar mosaicos de las redes de pesca desechadas las nuevas tecnologías también contribuyen en la lucha moore emplea máquinas de separación para mejorar el reciclaje y ahorrarles a los recolectores un trabajo peligroso el empresario holandés boyan slat está probando un prototipo de su máquina ocean cleanup que él cree podría limpiar el 99 por ciento de la gran marcha de basura del pacífico en un laxo de 30 años aunque muchos conservacionistas son escépticos a esta propuesta muy interesante por cierto nosotros estamos más enfocados en impedir que la contaminación llegue a los océanos dice nancy wallas directora del programa de desechos marinos de la agencia estadounidense administración nacional oceánica y atmosférica responsable de dirigir campañas de limpieza de playas y de educación pública limpiar el océano es como trapear el suelo con el grifo aún abierto la industria del plástico también juega un papel fundamental y los líderes reconoce la necesidad de una reforma nuestra primera prioridad es atajar la basura marina expresa carl forster quien preside la asociación del gremio plastic europe apoyamos plenamente el concepto de economía circular forster cita 260 iniciativas que el grupo ha emprendido desde la eliminación de micro plásticos hasta mejorar el tratamiento de aguas residuales en los países en desarrollo así como la creación de plásticos biodegradables joe roston quiere ver que los productores de plástico suman más responsabilidades como ocurre en alemania donde las estrictas cuotas de reciclaje obligaron a las empresas a usar menos plástico cuotas parecidas pronto serán introducidas en toda la unión europea con todo a roston le alienta la mayor atención que ha recibido el problema en los últimos años y está convencida de que una mayor conciencia pública puede tener un impacto significativo si la gente se da cuenta de lo fácil que es hacer cambios y si entienden las consecuencias de no hacerlo querrán cambiar pero enfatiza que queda poco tiempo si la cultura no cambia de forma inminente más comunidades enfrentarán un terrible destino estamos en un punto de inflexión veo a tu balú como una imagen del futuro que nos espera a todos si no controlamos esta adicción chile se convertirá en el primer país del continente americano en prohibir a los negocios minoristas que usen bolsas de plástico una iniciativa que tiene como objetivo proteger sus más de 8 mil kilómetros de costa la medida aprobada recientemente de manera unánime por el congreso otorga las tiendas y supermercados seis meses para ajustarse a esta disposición los negocios pequeños y medianos como las tiendas de vecindario tendrán hasta dos años para pegarse a las nuevas normas durante ese tiempo podrán dar máximo dos bolsas de plástico por cliente la medida es la primera victoria legislativa del presidente sebastián piñera desde que tomó posesión del cargo en el mes de marzo piñera aumentó el alcance de la ley propuesta el año pasado por su predecesora michelle bachelet que buscaba prohibir el uso de bolsas de plástico en más de 100 pueblos costeros estamos convencidos de que el tamaño de nuestras costas nos obliga a ser líderes en mantener limpios nuestros océanos dijo marcela cubillos la ministra de medio ambiente casi 80 gobiernos municipales de todo el país ya han adoptado restricciones desde hace algunos años mientras algunas comunidades costeras y lacustres tienen prohibiciones absolutas los chilenos utilizan más de 3.4 millones de bolsas de plástico al año según la ministra de medio ambiente y la mayoría se tira en basureros municipales o llega al océano la medida se trata del esfuerzo más reciente de chile para hacer un modelo en asuntos medioambientales en 2016 el congreso aprobó una ley para reducir la basura y promover el reciclaje y chile ha reajustado su sector eléctrico en años recientes para depender en mayor medida de recursos de energía renovable es un paso hacia adelante dijo acerca de la prohibición flavia liberona directora del grupo ambientalista terram abre la puerta al avance y la discusión de problemas relacionados como el uso de plástico para empaquetar comida y el reciclaje en panamá los empresarios se unieron a un plan para reducir el uso del plástico apoyando la educación de la ciudadanía para erradicar el uso de bolsas plásticas y colaborar con la reducción de la contaminación a través de la cámara de comercio industrias y agricultura de panamá su presidente gabriel barletta explicó que el comunicado del gremio era con el fin de educar junto con la asociación nacional para la conservación de la naturaleza ancón el respecto a la entrada de vigor de la ley que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales y contribuir con ello al desarrollo positivo del país barletta advirtió que las normas para aplicar en el país este sentido requieren de una gradualidad adecuada en su ejecución con el fin de no causar daños colaterales al comercio y la industria al igual que decisiones acertadas en cuanto a los materiales que reemplazarán los empaques aludidos ya que muchos de los sustitutos incluyen también componentes nocivos y por sobre todo requieren campañas públicas para generar en la sociedad una cultura en favor de la conciencia ambiental con la puesta en vigencia de esta ley panamá va a dar un paso significativo para combatir uno de los elementos más contaminantes y de existencia más prolongada en el planeta las bolsas de plástico desechables que usualmente se reparten en comercio en general pueden tardar en degradarse más de medio siglo agregó barletta este dirigente agregó que la polución generada mayormente por envases y bolsas de plástico se acumula hoy en prácticamente cualquier lugar de la tierra contaminando cauces hídricos y por extensión a las especies acuáticas que las habitan y a las poblaciones que se alimentan con estas de hecho la contaminación plástica desestabiliza el equilibrio de los ecosistemas en océanos ríos y toda corriente de agua alrededor del mundo según barleta las políticas conservacionistas de los países que combaten contempla el calentamiento global comienzan a reducir dicha contaminación de manera considerable y digna de emular por todas las naciones en europa crece cada día la conciencia mental y con ella la participación ciudadana la cual presiona por reformas legales como las que ahora adopta panamá con relación a los empaques plásticos dichas políticas motivan a la colaboración de empresas socialmente responsables logrando en un año la recolección de 14 millones de toneladas de basura plástica un 60 por ciento de lo desechado el 19 de enero de este año el presidente panameño juan carlos varela sancionó la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas que le da 18 meses de plazo a los comercios minoristas para desecharlas y 24 meses a los mayoristas contados a partir de la promulgación la excepción será para cuando se tenga que emplear por cuestiones de asexia para alimentos e insumos húmedos elaborados o prelaborados en lugar de las bolsas de polietileno los comercios podrán vender pero a precio de costo bolsas reutilizables lo que será fiscalizado por la autoridad de protección al consumidor según la ley es responsabilidad del ministerio de ambiente de panamá desarrollar las campañas de divulgación y concientización nacional sobre el uso de material no degradable y no biodegradable y fíjense qué interesante como ya el mundo corporativo y que presta servicios a las sociedades están también entrando en esta forma de reducción del plástico en sus operaciones mario informó que eliminará más de mil millones de pitillos de plástico en más de 6.500 hoteles esto lo anunciaron como un plan de una compañía responsable una vez más se estima que la compañía podrá eliminar el uso de mil millones de pitillos o pajillas de plástico y cerca de 250 millones de removedores y estos estos instrumentos pues tanto el removedor con como el pitillo es algo que no se usa más allá de 15 minutos pero que no se descompone jamás ellos dicen estar orgullosos de ser las primeras compañías que están anunciando la eliminación de esto dentro de su cadena de servicios y es una forma sencilla de que los propios huéspedes contribuyan a la reducción del plástico cuando se hospedan con nosotros ellos anuncian esto como una operación responsable ya que se operan en esta cantidad de hoteles más de un millón de huéspedes cada noche así que es un poderoso paso para la reducción de la dependencia del plástico y estas experiencias de reducción del plástico también fue emulado o copiado por la cadena hotelera hyatt y la cadena hotelera hilton así que no queda más responsabilidad nosotros que cuando salgamos a hacer nuestras compras tengamos siempre nuestra bolsa de reciclable o de tela y no utilicemos plástico si te gustó este post te invito entonces a que te suscribas a mi canal y que leas mi ebook abre tus alas al encuentro de la naturaleza y sus aves disponible en amazon sígueme por mi red social instagram como rosa elena naturaleza donde puedes ver mis ilustraciones digitales y acuarelas hasta la próxima y Amén. 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 Amén.